Bueno, estamos ya, este es el segundo día en Amsterdam, nos montamos en el, nos levantamos, desayunamos y nos montamos en el autobús que nos va a hacer un tour de una hora y pico. En este autobús, esta gente tiene 10 meses de invierno o así, lluvia y frío, pero tiene dos semanas quizás al año que hace calor, como ahora mismo, y nada tiene aire acondicionado, porque ellos dirán, ¿para qué? Si son solo dos semanas. Entonces en este momento yo me siento como cuando uno se mostaba en la parte de atrás del Malibú, que uno no puede bajar la ventana porque en este auto uno se le paga la ventana a nada. Ustedes verán, solo allá arriba, como el triangulito detrás de la Malibú. Entonces estamos un poquito sufocados, enfocados, pero bien, la gente sigue manejando sus bicicletas, la alegría de la primavera, al verano, todo el mundo contento, la arquitectura que es increíble en esta ciudad. Ahí tenemos un molino, el único molino que he podido grabar. Yo soy molino, no lo he podido ver, así de ser. Uno no pasa agua, uno no lo puede ver, está rápido, es que uno anda. Miren qué belleza. Estamos yendo al Museo de Van Gogh. Y aquí tenemos a el hijo de John Lennon. Bueno, estamos camino al Museo de Van Gogh. Vamos a ver dónde está la oreja. Hoy también hace buen clima. Calor, para ellos es la felicidad absoluta. Cuidado con la bicicleta. Aquí esta gente no se para, no creen ustedes. Impresionante la arquitectura, la mezcla entre lo viejo y lo moderno. Y el por todo Dios fuma. Ahí está, Van Gogh Museum. Este es. Saliendo del Museo de Van Gogh. Bueno, lo que les puedo decir es que compré un souvenir que es este. La oreja. Un llavero de la oreja. Es lo único interesante que hay. No, están los autorretratos que son increíbles. En la tienda no hay nada. En la tienda no hay muchos, la verdad. Y lo que había bonito era José Ocato. Exacto. Bueno, aquí estamos yendo hacia otra vez al autobús. Vamos a pasar, a tratar de pasar por la casa de Ana Frank. Y después ya nos vamos, porque hoy nos vamos a Madrid. Tenemos el avión a las 6 y 40 de la tarde. Estamos yendo ya hacia la casa de Ana Frank. Estaba diciendo que detrás de esta iglesia. ¿Qué? 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 La casa de Ana Frank. ¿Qué? La española dejó de grabar porque yo estaba grabando. Dejó de hablar porque estaba grabando. ¿Qué? 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 Ahí está el letrerito, Ana Frank's House. Espero que lo puedan leer desde acá. Es el número 263 de esta calle. ¿Qué? Esta cola que ven acá es la cola que se hace para entrar a la casa. Bueno, que ahora es un museo. Yo no lo puedo hacer porque no nos da chance. Pero esta es la cola que se hace. Y en la iglesia que está acá. Entonces está el museo, la cola y esta era la casa. Esta era la puerta de la casa. Yo no me he leído el libro. Lo confieso. Me lo acabo de comprar y lo voy a leer en el avión. Yo no lo he leído. Entonces ya como llegué hasta aquí. Me lo voy a leer. Tengo que confieso que no es que me encanten las historias del holocausto. Son muy fuertes, muy tristes. Y yo ando en otra. Soño un hombre divertido. Yo no sé lo que me pasa. Y no me correcto, pero lo compré porque lo voy a leer. Lo quiero leer y lo voy a leer en el avión. Tengo nueve horas para hacerlo. Entonces imagínense esta cola. Bueno, imagínense no veanla. Yo no la voy a hacer. Luego ellos vivían allá arriba creo, en el ático. De alguna de estas tres casas, porque ya no sé. Pero digamos, si esta era la casa, ellos bien eran la empresa. En la fábrica del papá. Que era esta. Porque dicen que la casa estaba detrás de la fábrica. O a lo mejor la fábrica era esta y la casa estaba detrás. Yo ya no sé. Pero digamos que lo importante es que aquí está. Para que se hagan una idea más o menos. Y por aquí va a pasar el botecito que nos va a buscar. Para llevarnos a la estación central. Y después agarrar nuestro ferry para ir al hotel y recoger las maletas. Estamos saliendo del show. Una y media de la mañana. Y como les había dicho, hoy es la final. De la Champions. Atleti versus Madrid. Y ganó Madrid. Dos equipos de una misma ciudad. Y estamos llegando a Gran Vía. Y miren el río de gente. Policía y todo. Cerrando calle. Cállate la boca. Este hombre fue en Milán. No fue aquí. Pero la gente está celebrando en la calle. Y cerraron la calle. Yo viví casi tres años aquí. Y nunca cerraron la Gran Vía. Solamente por el paso de las ovejas. Y ahora el paso de los ovejones. Nosotros. De los ovejones. La hora no nos perdamos. Que luego nos perdemos. Y aquí fuera. Una coveja. No creen que el otro final. Ah, bueno. Ya mal. Mal plan, mal plan. Mal plan. La promesa es que van a llegar los jugadores. Van a llegar acá a la plaza de Sibeles. Esa es la promesa. Vienen del Milán. Se pillan un avión. Y se vienen directamente aquí. A la plaza de Sibeles. A darle la medalla. La corona. La banda. El zapato. El ochore. A la Sibeles. Así va. Así, sí. Va a ser así como cuando caiga el gobierno. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto, miren. ¡Gracias!